En los países del lejano oriente, el color melocotón en el interior es popular. Puedes añadir el color melocotón al interior con la ayuda de cortinas, cojines decorativos y otras cosas pequeñas. Las paredes pintadas de color melocotón quedarán muy bonitas y modernas. Significado psicológico del color melocotón. Mucha gente sabe que cada color y su tonalidad tienen un cierto impacto en la psique humana y, por consiguiente, en el bienestar y el estado de ánimo. El color melocotón, dependiendo del tono, suave claro o brillante, afecta de forma diferente al estado psicológico del hogar. Por ejemplo, los tonos más claros son tranquilizadores y calmantes por su energía cálida. Si el color se plasma en tonos chillones brillantes, da vivacidad y fuerza. Sin embargo, debe utilizarse con cuidado, ya que el tono brillante tiene una expresividad considerable. La abundancia de un color melocotón de este tipo acabará cansando a los habitantes del piso, por lo que se recomienda a personalidades más temperamentales que lleven un estilo de vida social activo. También aquellos que no tienen miedo de un interior brillante, llamativo y se siente muy bien en el abrazo de las paredes de melocotón. Si el deseo de decorar el interior en color melocotón no se desvanece y la calma, la gente tranquila, entonces usted puede agregar algunos artículos de acento en este tono. Los psicólogos dicen que la presencia del color melocotón en el interior de la habitación ayudará incluso a las personas tímidas a abrirse más a la comunicación continua con los demás, ayudará a superar los sentimientos y emociones negativas, ayuda a concentrar la atención, un componente importante para el trabajador en casa. Los distintos tonos pueden tener un efecto diferente en los propietarios del piso. Un tono melocotón cálido es perfecto para un dormitorio. Ver también rodapié blanco en el interior. Fotos, consejos características del color melocotón para el interior. En primer lugar, el color se considera cálido, acogedor y suave, ocupando uno de los primeros puestos en la escala de popularidad de los tonos pastel. Otra característica agradable de este tono es la similitud del color con la propia fruta, el melocotón, gracias a la cual todas las superficies, mates o brillantes, parecen aterciopeladas y aportan notas de lujo y riqueza al diseño de la habitación. La combinación del color melocotón con otros tonos resulta bastante positiva, y el resultado pueden ser unos interiores de pisos cálidos y agradables. Sin embargo, es necesario seleccionar de manera competente tonos adicionales, ver de antemano ejemplos de fotos de proyectos de diseño. Ya hechos, consultar con diseñadores experimentados, teniendo en cuenta las afirmaciones de los psicólogos sobre el impacto de los colores. El color melocotón puede añadir notas de lujo, y riqueza al interior. El melocotón combina perfectamente con otros colores, pero hay que elegir con cuidado el color que lo acompañará. Si no tienes ninguna idea para crear un interior en color melocotón, puedes buscar ejemplos de diseño en internet. Vea también cómo hacer de una escalera una decoración de interior para su casa. Combinaciones ganadoras del color melocotón con otros tonos en el interior. Una combinación armoniosa de varios tonos es la clave para un interior perfecto y único de cualquier habitación. Al principio, es mejor prestar atención a la combinación clásica de colores. Siempre resultarán favorables y formarán un diseño refinado. Aporta al interior ligereza, ligereza y algunas notas de ingenuidad. Adecuado para el diseño de un dormitorio de niña o una habitación infantil. En combinación con el suelo marrón, podrá conseguir un diseño minucioso. El contraste del suelo ayudará a crear una base sólida y fiable para el ingrávido color melocotón. Crear juntos un buen tándem. Para complementar el tono principal será capaz de turba o café sombra. Para un color melocotón brillante y rico, es adecuado un tono pino o musgo. Para un color claro y delicado, por el contrario, tonos pantano o oliva. La unión de estos tonos no es mala, sin embargo, pueden afectarse mutuamente. Los tonos brillantes próximos al coral ayudarán, así como el beige, similar al tono crema. El verde oscuro, el marrón o el color grafito pueden servir de complemento. La combinación puede convertir una habitación normal en un exótico palacio oriental. El acento lo pondrá el color dorado, tan propio de la gama de tonos cálidos. Es una combinación de tonos poco frecuente, lo que significa que será única, sobre todo si el gris actuará como acento, para no estropear todo el encanto del melocotón. El gris podrá aportar notas dinámicas y de grandeza al interior. La combinación de colores melocotón y blanco puede llenar el ambiente de ligereza y positividad. La madera oscura combina perfectamente. Con el color melocotón en el interior ver también papel pintado de colores florales en el interior. Nuevas tendencias de diseño aplicación. Acertada del color melocotón en todas las habitaciones. El color melocotón aplicable en ciertas habitaciones es capaz de desplegarse de formas completamente diferentes. Para algunas habitaciones tal tono, la salvación, especialmente para poca luz, y para otros puede jugar negativamente, por lo que. Se aconseja utilizar un mínimo de melocotón, para que el color se revele en los pequeños detalles, muebles o decoración. Ver también cánones del estilo contemporáneo en el interior cocina. La decoración de la cocina con este color contribuye a la aparición de un buen estado de ánimo, y lo más importante, el apetito. ¿Y qué más puede ser importante en esta habitación? También será agradable para sentarse con una taza de té o café, mirando a los auriculares de melocotón o elementos decorativos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta no sólo la orientación estética al terminar la cocina, pero también práctico, funcionalidad. El color melocotón puede llenar de positividad el ambiente de la habitación. La luz adecuada en la cocina puede resolver muchos problemas. Para cocinas pequeñas, pintar las paredes de color melocotón será inapropiado. Acabar todas las paredes de una habitación así será un error. Así que un delantal de azulejos color melocotón será suficiente. Una idea interesante será una pared de acento de papel pintado lavable de este tono o un techo tensado. La solución ideal será un juego de cocina de color melocotón y pequeños detalles que llenen la cocina, un mantel en la mesa de comedor, jarrones para la fruta, marcos para las fotos familiares o relojes de pared. Una iluminación adecuada puede solucionar muchos problemas, por ejemplo, ayuda a ampliar visualmente el espacio. Esto ocurrirá gracias a la lámpara de araña y los apliques de pared, que al iluminar la superficie brillante de la guarnición, el delantal o la mesa ampliarán la estancia. En el color melocotón puedes decorar accesorios especialmente seleccionados, entre los que estarán, accesorios textiles, guantes de cocina, toallas, servilletas, cojines decorativos para el rincón blando de la cocina, cortinas, visillos o tul. Según el tamaño de la cocina, cuadros, fundas para sillas, utensilios de cocina. Ver también cómo utilizar el amarillo en interiores modernos salón. El salón es una de las estancias más importantes, por lo que debe decorarse de acuerdo con los deseos de todos los que viven en el piso. Decorar las paredes en color melocotón es posible sólo bajo varias condiciones. La habitación es muy espaciosa y el brillo de las paredes no puede agobiar el interior. Se elige un tono claro y se puede hacer gritar sólo una pared, un cierto acento para atraer la atención. En otros casos, y se trata de una pequeña zona de la habitación, paredes estrechas o poca iluminación simplemente no le permitirá pegar todas las paredes en el papel pintado de melocotón, excepto para instalar un techo tensado. Al decorar la sala de estar, tenga en cuenta los deseos de todos los miembros de la familia. El color melocotón combinará perfectamente. Con los muebles de lechuga pintar las paredes de color melocotón es apropiado sólo en habitaciones grandes para salir de la situación. Ayudará otra manera de introducir el tono deseado en la sala de estar, la selección de muebles y decoración. Elementos de mobiliario se hará hincapié en el estilo de la sala de estar, dando vida a la participación de melocotón. Tal papel puede realizar sillones, sofá, sillas, mesa de café, estantería, mueble de televisión, alféizar de la ventana o cortinas, jarrones con flores, pinturas, lámparas de pared, alfombras. Tampoco está de más jugar con la iluminación, añadir focos alrededor del perímetro del techo y una lámpara de araña, con la que el resplandor sobre el techo tensado lo elevará visualmente. Elementos de mobiliario se hará hincapié en el estilo de la sala de estar, dando vida a la participación de melocotón la iluminación. En una habitación de este color debe ser moderadamente brillante ver también interior de una casa de campo. ¿Qué estilo elegir dormitorio? Al elegir un área para el acabado con un tono melocotón en el dormitorio debe ser abordado con cuidado. Después de todo, este es el lugar más aislado y privado en el apartamento, que sirve para descansar y dormir, por lo que los colores brillantes y moteados no son adecuados. Este tono sólo se puede utilizar en la pared del cabecero de la cama y en pequeños elementos decorativos, como, cortinas, ropa de cama o colcha, cojines, cuadros, jarrones. Si tienes un dormitorio espacioso, son adecuados los muebles de color melocotón, armario, mesillas de noche o tocador. Es posible utilizar una lámpara de pie u otros accesorios de iluminación en esta combinación de colores. El papel dominante debe seguir desempeñándolo un color neutro, blanco, beige o crema, que puede crear un ambiente tranquilo para descansar después de un duro día de trabajo. Al decorar una habitación con color melocotón, conviene tener mucho cuidado. Los colores demasiado vivos no son adecuados para un dormitorio. La habitación debe tener un color neutro ver también acuario en el interior del piso, y la casa habitación infantil a los niños les encanta todo lo brillante, desde la ropa hasta los juguetes. Les interesa la variedad de colores abigarrados, así que en la habitación de los niños con color melocotón se puede incursionar. Sin embargo, no hay que olvidar que la zona de descanso y sueño de los niños debe seguir siendo neutra, para que nada les distraiga de sus sueños. La introducción de la tonalidad deseada se hará según el esquema que y las habitaciones anteriores, elementos de mobiliario, pared, de acento en la zona de juegos, cortinas, los propios juguetes, colchonetas. Asegúrate de que la zona de sueño y descanso sea de color neutro. A la mayoría de los niños les encantan los colores brillantes, así que el melocotón es la solución perfecta. Vea también estilo español en diseño de interiores. Cuarto de baño El cuarto de baño es la habitación en la que no pasamos demasiado tiempo, por lo que el acabado de las paredes, techos y otros elementos en color melocotón no le perjudicará en absoluto. Incluso por el contrario, puede aumentar ligeramente, si utiliza materiales brillantes, azulejos y estantes. También complementar el cuadro general será capaz de melocotón toallas, alfombras, cortinas de baño, productos de higiene. Sin embargo, no es necesario elegir absolutamente todos los elementos del mismo color, es mejor elegir algunos artículos de tono blanco o beige. Utiliza superficies brillantes para ampliar visualmente la habitación. El color melocotón pasamos poco tiempo en el cuarto de baño, así que el color melocotón no lo perjudicará en absoluto ver también las sutilezas del interiorismo de estilo colonial el color melocotón en el interior de muchos estilos. Tal interior podrá enfatizar interesantemente productos de madera, paredes de melocotón y una gran cantidad de textiles brillantes en un color similar. Estilo mexicano no tiene miedo de gritar colores y una abundancia de diferentes colores. Se caracteriza por un estricto laconismo, por lo que solo son bienvenidos los tonos pastel claros, frente a los cuales unos accesorios. Melocotón parecerán un acento brillante. Los tonos melocotón se utilizan más a menudo en este estilo como decoración textil, cortinas, cojines, manteles, alfombras. Las paredes de melocotón y las inserciones de elementos blancos Sakura podrán enfatizar bien el estilo japonés. También desempeñarán un papel importante los tonos suaves del diseño de la zona de recreo y dormitorio. Gracias por ver el video.